Si se preguntan cómo es una mañana en un día luego del huracán, acompáñenme. Este es el día número 4, sin agua y sin luz en el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí parecería que todo está normal, ¿verdad? Solo estoy desayunando bien para lo próximo que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya saqué el agua del día. Si todo marcha bien, no tengo que volver a hacer eso. Ahora solo falta echarle gasolina al generador, conectarlo para que entonces la comida no se dañe y entonces ahí podremos echar para atrás un gatito a coger los 5 del break. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!